De otro lado, ¿qué habrá pasado con los uniformes, con los trajes de los bomberos aeronáuticos que hasta la fecha todavía los bomberos siguen trabajando con esa vestimenta, con esos harapos que ya están por fuera de su uso, que son peligrosos para la misma salud e integridad de los bomberos? No ha existido respuesta al tema. Muchas gracias y quedamos en contacto.